Primero con 223, decíamos que la nota había sido tremenda, la de Joubert, el programa ha sido muy bueno y que habría una brecha importante. Este es el hombre que busca la medalla. Sería un sorpresón y desde luego un golpe de estado en la Federación Francesa si Florent Amodio en su primer campeonato de Europa desbanca a su compañero Brian Joubert. Está entrenado por Nikolai Morozov en Moscú, en Estados Unidos también, cuando Nikolai Morozov estaba en Estados Unidos. Y este es su segundo europeo. El año pasado fue decimoquinto. Fíjense cómo ha avanzado Amodio. En contra tiene, que nunca se ha visto en otra situación como esta, pero lo mismo esto le hace crecer. ¡Suscríbete al canal! Triple Axel Double Toe Loop Triple Loop ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Triple Salco ¡Qué barbaridad! ¡Triple Daulú! ¿Eso es el deslizamiento? ¿Dónde ha empezado? ¿Dónde ha acabado? ¡Qué barbaridad! ¡Cómo gira! ¡Triple Lutz! Triple flip 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 ¡Gracias! 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 El año pasado en los Juegos Olímpicos ya nos sorprendió a todos, desde luego a aquellos que no les conocíamos. Luego en el Mundial fue la campanada. ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¿Qué facultades tiene este muchacho? Ya saben que es nacido en Brasil y adoptado en Francia, pero evidentemente con una técnica imponente. Sí, algún salto que no ha tenido toda la estabilidad del mundo, pero fíjense, adornando el doble toe loop en esa combinación. Aquí está uno de los errores en las recepciones, pero la parte coreográfica, segundo europeo, subcampeón de Europa, subcampeón de Francia, perdón. Hasta ahora había competido, hasta el año pasado que ya pasó a la competición senior, en junior. Vamos a ver si no se le sube a la cabeza porque suele ser también muy habitual, que de repente te ves encumbrado y se te va la cabeza, se te va un poco. Y ganar a Joubert, hombre, motivos tiene para querérselo, ¿no? Motivos tiene. Me voy a poner muy complicadas las cosas al resto. A los dos checos, al Gachinsky y al Belga. Seguramente la atmósfera que ha creado en este pabellón va a ser suficiente como para que cualquier pequeño fallo que ha tenido alguno de los desequilibrios en alguno de los saltos pasen desapercibido. Él ha tenido 153, necesita 144. Un poco payaso sí es también, ¿eh? 148. 72 en técnica, 75 en presentación, que está cuidadísima. 148 puntos. Necesitaba para ganar, para volcarse primero por delante de Joubert, 144. Y acaba de superar a Brian Joubert con 226. Le ha sacado tres puntos a Joubert. Listo, a nivel interno tiene que hacer reflexionar mucho. Le tiene que doler un poquito este... ¡Suscríbete al canal!